Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, todas las redes sociales que nos acompañen aquí. Nuevamente, un año más y otra matanza más, ¿verdad? Pues bueno, pues les agradezco de todo corazón que nos acompañen todos, todas las personas que están llegando, que estén aquí con nosotros. Pues bueno, seguimos con la tradición durante todo un proceso, de todo un año, que pues esto lo traemos a raíz de la familia, ¿verdad? El tío de mi papá, que fue don Cándido Abascal, de ahí, eso fue en 1920 más o menos, de don Cándido Abascal, de ahí estaba don Antonio de García, los de García Perales, ellos pues también hacían matarse ahí en la seda de Rosario. Y pues igual y seguimos con la tradición. Pues ahora seguimos nosotros, la familia de Márcia, la familia de Márcia, las familias, mis hijos, pues seguimos la misma tradición y pues que les puedo decir, pues invito a todas las personas, nos acompañen, estén con nosotros, con todas las personas que me acompañan, todo el equipo, que son mis trabajadores, mis cocineras, la chupacita de la chaparrita, toda mi familia, y pues todos en general, pues continuamos y seguimos con esta tradición, y les agradezco, pues todo este apoyo, que nos están dando también por parte del gobierno, de los gran amigos a la mojada, de la secretaria que vive en el turismo, pues que nos están apoyando con toda esta gente, y van a apoyar a Guajapa para el festival del pobre de Candela. Les agradezco de todo el corazón, que estén aquí con nosotros, y muchas gracias. A Giovanna Matamoros. Pues muy buenos días a todos, que estén aquí presentes, a la familia Maza, les agradezco muchísimo ahora esta invitación, yo le decía a Carla, que me siento dichosa acompañar, esta herencia familiar, y para mí es un honor estar aquí con ustedes, y pues esperemos que ustedes también, tengan la más cordial bienvenida, a esta temporada del mole de caderas, que ya vamos a dar inauguración este día, sábado 14 de octubre, así que no se lo puedan perder, va a haber muchísimas sorpresas, y pues en agradecimiento a la familia Maza, Santibáñez, muchísimas gracias, que pues los estoy acompañando en este acompañamiento, en estas tradiciones, que no se deben de dejar, y qué bueno, porque ahorita ya como somos chicos milenios, pues como que nos cuesta un poquito, ¿no?, seguir esas tradiciones, pero para mí es un honor estar aquí, muchas gracias Carla, muchas gracias Don Chong, gracias Mari, por todo este, por esta temporada del mole de caderas, que ustedes siguen, haciendo día con día, y año tras año, gracias, pues es difícil, ¿no?, en cuanto a la preparación, y todo el proceso que lleva, y es por ello, que nos unimos también en una alianza, con la familia Maza, Santibáñez, en esta temporada, para acompañarlos, pues con un buen mezcal, nuestro mezcal es un mezcal artesanal, es una marca guapapeña, nosotros somos mezcal bien eterno, y vamos a estar acompañando, a toda esta fiesta, desde el convite, vamos a estar compartiendo con ustedes, un mezcalito, vamos a estar también, ahí animando, en la bebida espirituosa, con hoteles, y, pues, esperando a que todas la pasemos bien, tradicional, de este auténtico mole de caderas, mejor conocida como la chaparrita, buenos días, yo soy Jarevina Mariana, conocida como la chaparrita, los esperamos a esta nueva temporada, el mole de caderas, los esperamos en la matanza, de Chon Maza, y de Tierra del Sol, Eloy Ramírez Torres, muy buenos días, nuevamente agradeciendo la invitación, a la familia Maza, a esta tradicional, matanza de chivos, y lo que es con el mole de caderas, nuevamente, nos sorprendí, es estar en esta, en esta magnífica, presentación del mole de caderas, y los invitamos, especialmente, este 14 de febrero, a degustar del mole de caderas, y del tradicional, matanza de chivos, gracias, Hola, buenos días, para nosotros es un orgullo, que la familia Maza, nos haya tomado en cuenta, para participar, en la matanza de Chon Maza, y los esperamos, este 14 de octubre, a las 11 y media, en la hacienda, de Chon Maza, para saborear, este delicioso platillo, gracias, el pintor, Giovanni Sarazano, bueno, pues, agradeciendo a la familia Maza, por esta invitación, es primera vez, que vamos a participar, en este evento, que se realiza, en la hacienda, yo tengo el gusto, de conocer a la familia, desde hace muchos años, y bueno, pues ahorita, agradecemos la invitación, que se nos hizo, a mí, y a otros compañeros, a participar en este evento, igualmente, hacemos la invitación, a todas las personas, para asistir a, a este evento, a esta tradición, tan importante, de los boopeños, muchas gracias. Buenos días, a todos los medios, de comunicación, la verdad es que, nos enorgullece, saber que esta tradición, sigue, y que esta tradición, cada vez empieza a ser, más grande, por toda la proyección, que se hace, a nivel estatal, y evidentemente, municipal, este es el primer año, que el señor gobernador, este, fija la mirada, y los ojos, en la mixteca, y empezar a generar, un proyecto, con mucha sinergia, con nosotros, la verdad es que, nos emociona bastante, como que entonces, la verdad es que, está pasando bastante, Bien.